Comparto esta tonada para todo mi querido Malarue, también a los amigos Luis Escobar, Antonio Lara, Angelo González y su familia, y a mi gran amigo Manuel Conejo Saez. Siento una pena muy grande, junto con un gran dolor, a congojar a mi alma, marchito mi corazón. Ausente de mis amigos, que solo me encuentro yo, el destino quiso que yo me ausentara, para cuando vuelvan un gran abrazo, Dios nos estrechara. Bajo la sombra de un saucer, en mis amigos pensaba, al vagar mi pensamiento, la amistad se le nublaba, iba cayendo la tarde, y yo solo me encontraba. El destino quiso que yo me ausentara, para cuando vuelvan un gran abrazo, Dios nos estrechara. Sergio y David Lucero, Leo y Marcelo Pardo, Amigazo Cristian Díaz. Amigazo Cristian Díaz, este rico es de cogollo, a Gustavo Rubilar, orgullano y muy buen criollo. El destino quiso que yo me ausentara, para cuando vuelvan un gran abrazo, Dios nos estrechara. La primera, para Edgardo López, Aquilín Ibarra, Coco Vallejo, su hijo Ramiro y su esposa Jimena Núñez. Arribita la sierra, Cupido estaba, Cupido estaba, Cupido estaba, con su bote de vino, tocando, tocando Diana, tomaba de lo lindo, por la mañana, por la mañana, por la mañana, si, bajo una higuera, Contemplando decía, que beberás negra, maduro está en los higos, de gran agrega. Al Cupido lo ha muerto, dentro de un coche, dentro de un coche, ¿Quién lo mandó el Cupido, a andar de noche? ¿Quién lo mandó el Cupido, será trepido? ¿Quién lo mandó el Cupido, a andar de noche? No un coche, que les dice, anda Cupido, Manoseando las niñas, se hacen dormidos, Y si lo miran feo, dicen, no han sido. El Cupido anda armado, con arco y flecha, Siempre apunta ya cierta, la bordaleza, Siempre anda acompañado, de su botella. Al Cupido lo ha muerto, dentro de un coche, dentro de un coche, ¿Quién lo mandó el Cupido, a andar de noche? ¿Quién lo mandó el Cupido, será trepido? La primera para Nancy Chamón Lucero, Brian Santino y Alberto el Negro Albert. Yo no soy de otros pagos, soy malargüino, Uso la voz de potro, soy campesino, Uso la voz de potro, soy campesino. Y si, te hago almercara. Uso escuelas de plana, de púa rana. La segunda para Cibrián Palavecino y toda su familia de Coihueco Sur. También para la gente del Manzano y el Alambrado. Soy nacido en Malarco, ayer el yo muero, Acá me ven cantando porque lo quiero. Acá me ven cantando porque lo quiero. Acá me ven cantando porque lo quiero. Acá me ven cantando porque lo quiero y sin tierra divina. Rinconcito querido de mi Argentina a toda la Federación Caucha de San Rafael en qué plata fue regalo de una ñata hija de un buen hacendado fue duchada y enamorada al verme tan domado yo le declaré mi amor y me acepto con constancia y era dueña de una estancia aquella preciosa flor cuantos potrillos tomé como jugando cuñado y al dedo bombas alzado a rebecazos golpeé amigo verá una vez sobre un valle todo amando por las playas corcoviando busco huellas dispareja por el medio de las orejas volteé al vallito cantando era de mucho valer aquella reliquia mía también el cabo tenía mis iniciales grabadas una lonja bien sobada que era de cuero eternero con cariño lo recuerdo fue un regalo de mi amada y mi revén que pampero trabajado por la indiada al fin de tanto rodar hoy soy un viejo achacoso que al recordar cuando mozo solo me resta el llorar pero no puedo olvidar aquella ñata cuñado ni mi revén que plateado mi linda prenda sagrada y lo perdí en la cañada en una noche mamado amigo rulli-corales vaya a mi casa algún día Pedro Tawada y familia, Fernando Tura no viva Allá está la casa mía, bajo de esa arboleda Un filtro y una pileta, para refrescar el vino Y unos banquitos de palo, la guitarra y este amigo Con mucho afecto, para Darío González y su bella hija Abril También para Luis Cogoyo González y toda su familia De parte de su padre, Carlos Barro Para su hija, Valentina Barros Creo que a todos los hombres, nos debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quieren que nazca un niño Más después, nace una niña, sufre en una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día es más hermosa Ella es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Ella es mi niña bonita, es mi niña bonita Siempre la voy a querer Si un día se casa mi niña, vestirá de blanco herminio Recordará que soñaba, que al nacer fuera un varón Por eso siempre le pido, a ese Dios del gran poder Que el hombre que se la lleve, siempre la vaya a entender Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día es más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Ella es mi niña bonita, es mi niña bonita Siempre la voy a querer Siempre la voy a querer, mi niña bonita Dedico esta tonada con mucho sentimiento A la memoria de dos grandes jauchos de Malargue Luis Luchín González Y a mi gran amigo, Ever Oviedo Viejo quiero que me escuchen Y me aceptes un pedido Voy a pulsar la guitarra Para que cantes conmigo Porque quiero disfrutarte Y de esa forma abrazarte Y de esa forma abrazarte Cual si fueras un amigo Canta conmigo esas tonadas Que están guardadas en tu corazón Porque no quiero que tu silencio Corte los tiempos de esta pasión Canta conmigo, yo te lo pido Mi viejo amigo, gauchi cantón Tal vez te sientas cansado Por el transcurrir del tiempo Quiero que saques de adentro Tus sentimientos más puros De lo que aprendí de usted Y que me muero ya ve Por escucharlo le juro Canta conmigo esas tonadas Que están guardadas en tu corazón Porque no quiero que tu silencio Corte los tiempos de esta pasión Canta conmigo, yo te lo pido Mi viejo amigo, gauchi cantón Música Siempre llevaré en el alma El mensaje recibido El mensaje recibido De mi padre tan querido Que me enseñó Que me enseñó a amar lo nuestro Emilio Aravena Y con esto Y con esto le digo con gran respeto Están mis sueños cumplidos Música Canta conmigo Música Música Yo te lo pido Mi viejo amigo, gauchi cantón Música Dedico esta samba para mi querida madre, Débora Morales También a mis hermanos, Iván y Gustavo Aravena Música Música Voy trenzando delgado un silbido Luego un verso comienza a tozar Se me da por ragiar Y me pongo a cantar Y campea formas de samba a mi oído Se me da por ragiar Se me da por ragiar Y me pongo a cantar Y campea formas de samba a mi oído Ana moza que amé en otros tiempos La reencuentro en el día pasó Música Vuelve a hacerse ilusión Me besa el corazón Y entre alegre y triste se torna mi acento Vuelve a hacerse ilusión Me besa el corazón Y entre alegre y triste se torna mi acento Compañera de cuanto a tesora La ruta sonora La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va Como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Sueño mío que va Como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra La segunda para Néstor Vázquez Pollo Arroyo Para las voces del Salitrán Y los hermanos Gallo de San Rafael Música Hay un algo que alcanzar Quisiera La esperanza Que al final me dio Es el eco de adiós Que se quebra en mi voz Y llora mi amante Coplitas Herreras Es el eco de adiós Que se quebra en mi voz Y llora mi amante Coplitas Herreras Me dan ganas Me dan ganas Y a la vez me inquietan Los recuerdos Los recuerdos que viven en mi Es por eso Es por eso que así En canciones le di Mi alma de cantor Mi pasión Mi pasión de poeta Compañera De cuánto atesora La ruta sonora De mi alma De mi alma será Con respeto Mi decisión Mi decisión está tomada Mi sueño Y a la vez me da Baja el tono Que despiertas A los niños No quiero encontrar No quiero encontrarme Con ellos Como los hago entender Son tan pequeños Espero que tú le hables De esta situación No estés Este es el valor De ser infiel Tendrás un argumento Hecho a tu medida Por favor Cuéntales La verdad Que otro hombre No se ocupa Mi lugar Que hice mal No lo sé Solo hice amarte Sin condición Que hice mal Que hice mal Yo no lo sé Solo hice amarte Con todo mi corazón Con respeto Para mi amigo Ezequiel González Y todos sus hermanos Y también A los otros hackies Y a la anasidia Y a todos conmigo Que lloran Que lloran Es en vano Que llores amor Es en vano Mi decisión está tomada Me marcho esta madrugada Muy lejos de aquí Déjame preparar las malijas Por favor, me llevaré mis pertenencias También los recuerdo más bellos de cuando te amé Me tenías arrodillado a tus pies Te di mi vida y mis sueños también Baja el tono que despiertas a los niños No quiero encontrarme con ellos Cómo los hago entender, son tan pequeños Espero que tú le hables de esta situación Tuviste el valor de ser mi infiel Tendrás un argumento hecho a tu medida Por favor, cuéntales la verdad Que otro hombre no yo ocupo a mi lugar ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Amarte sin comprensión ¿Qué hice mal? Yo no lo sé Solo hice amarte Con todo mi corazón Solo hice amarte Con todo mi corazón Comparte esta tonada Pero no me levanto Lo siento Con todo mi corazón Lo siento Y Lo siento Un papito Y Pant Punzo Lo siento Encompanse Lo siento Lo siento Lo siento Y ¿Le siento Lo siento ¿Le siento Para el amigo Chicho Díaz, Miguel Díaz, para Marcelo Soto, Carlos Cisterna y a toda la gente de Carapacho. También a su compositor, Daniel Ledesma. Y su compañero, el sombrerito cofré de las voces de Palmira. Ahí va lindo, Darío Mendoza y familia. No sé para qué volviste, si ya no te quiero ver. No sé para qué volviste, si ya no te quiero ver. Dejaste pena en mi alma, angustia y fuerte dolor. Quedándose con heridas, este pobre corazón. No me llores, no me busques, no te gates en decirme que tú estabas equivocada. ¿Por qué tú nunca pensabas que con engaños pagabas? ¿Por qué no te creo nada? Ándate, mujer malvada. Hubieron días y noches que no dejé de llorar. Pensando cuál fue el motivo que me pagaras tan mal. Y cuando llegue el momento, de mí te vas a acordar. No me llores, no me busques, no te gates en decirme que tú estabas equivocada. ¿Por qué tú nunca pensabas que con engaños pagabas? ¿Por qué no te creo nada? Ándate, mujer malvada. Daniel y Rubén Gutiérrez, diganle a su corazón. Daniel y Rubén Gutiérrez, diganle a su corazón. No me llores, no me busques, no te gates en decirme que tú estabas equivocada. ¿Por qué tú nunca pensabas que con engaños pagabas? ¿Por qué no te creo nada? Ándate, mujer malvada. Comparto esta cueca para Manuel Martínez, Matías Corales, Saúl Cabeza, Emanuel Redondo y al amigo Daniel Núñez y familia. Ay, qué bonito, baila mi amada. Parece un pajarito de rama en rama, parece un pajarito de rama en rama. Son sus besitos, un entrevero, se ven unos pasitos suave y ligero, se ven unos pasitos suave y ligero. Por sus ojasos supe que al ir bailando, que me andabas queriendo, disimulando. Así son las mujeres cuando ellas quieren. Música ¿Quién pensaría que ella bailando? ¿Quién pensaría que ella bailando? Lo mismo sentiría que yo cantando. Lo mismo sentiría que yo cantando. Ay, mi cuyana, al pie del cerro, tengo que hacerme un rancho de amor eterno. Tengo que hacerme un rancho de amor eterno. Por sus ojasos supe que al ir bailando, que me andabas queriendo, disimulando. Así son las mujeres cuando ellas quieren. Música Para unos grandes amigos de Rafael, Jorge Cerda, Josecito Carrasco, Alex, Fabricio y Don Tito Martínez. Y a toda su querida familia. Música Ejército de los Andes, así se llama la calle, ejército de los Andes, así se llama la calle. Que nace en el pobre diablo y termina ya en el valle. Que nace en el pobre diablo y termina ya en el valle. Música Pueblito que tanto quiero, sus hijos de mi ciudad. Música La segunda para Cristian Hill de los Pagos Don Ligüil. Manuel Márquez y a todo el centro tradicionalista Don Segundo Sombra. Música Música Reflexarás en sus braderas fuertes de agua cristalina. Música Por el cañón de la tuer que belleza tiene el pago. Música Música El rincón del sauce viejo, la virgencita y el lago. Música Música Traicionera, traicionera. No mereces mi perdón, si el perdón es don divino, perdónale a Dios porque yo no. Música Ahora quieres decir el delito y el motivo, pero es tiempo perdido, ahora yo me voy. Juro no me arrepiento el haberte querido, pero lo que vivimos todo, todo terminó. Música Te juro que no pude siquiera disimularlo, estoy casi llorando con el alma destrozada. ¿Por qué tan mal me pagas si me juraste amarme, me obligaste a darte mi corazón y el alma? Música Traicionera, traicionera, no mereces mi perdón, si el perdón es don divino, perdónale a Dios. Traicionera, traicionera, no mereces mi perdón, si el perdón es don divino, si el perdón es don divino, si el perdón es don divino, si el perdón es don divino. Música 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 Música